Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio del FACMAC Chat, el podcast de FACMAC. Estamos, como en anteriores ocasiones, Juan Agrelo, que es colaborador de FACMAC, y Daniel De Blas, que es Brand Content Manager de NetMedia y periodista especializado en tecnología. Hoy nos acercamos a vuestras orejas, a vuestros oídos, para hablar de casi el pan nuestro de cada día en el mundo de Apple, que son los rumores. Apple ha presentado ya sus nuevos ordenadores para el consumo con su nuevo sistema de chips, el M1, y se sabe que se ha dado un plazo de dos años para hacer la migración de toda la gama. Por lógica, a lo largo de este año, tenemos que ver nuevos ordenadores con este mismo chip, ya en equipos que sean más demandantes, que se vayan a utilizar en entornos más profesionales. En esto están los iMac, están los otros MacBook, y está, por supuesto, el Mac Pro, etc. Entonces, yo soy Alf, soy el responsable de FACMAC, y voy a saludar a los compañeros que están hoy conmigo aquí, para que les conozcáis. Juan Agrelo, saludos. Hola, encantado de estar otra vez aquí con vosotros y con todos los que nos están escuchando. Hola, Daniel. Hola, hola. Igualmente, como siempre, un placer hablar con estos compañeros que tengo de podcast. Bueno, los rumores de Apple es el horno que nunca se apaga. No han acabado de sacar uno cuando ya están metiendo otro, y es una procesión constante. Y es un horno que nos da unas cosas súper ricas, además. Sí, sí, sí. Es un obrado. Cuando salen del horno, que nos gustan. Algunas cosas se hacen esperar durante años, otras, al final, resulta que como los buenos soufflers se desaparecen. Quiero recordar aquí, por ejemplo, la televisión de Apple, ese aparato de televisión que Apple iba a fabricar y que se estuvo rumoreando durante años y años, y que nunca llegó. Que al final, al igual que han hecho con iTunes al desglosarlo en distintas aplicaciones, pues la televisión de Apple se repartió entre el Apple TV y los podcast y los tal y los cual, y al final nunca llegó a formar un todo cohesionado. Sin embargo, una empresa tan secretista, que mantiene tan celosamente las cosas en las que trabaja como Apple, necesariamente tiene que atraer la atención de todo aquel que quiere adelantarse al futuro. Y están constantemente los medios escribiendo artículos, porque vende, Apple vende, sobre las cosas en las que Apple podría estar trabajando. Daniel, Juan, vosotros, ¿qué habéis oído por esos mentideros de la tecnología sobre Apple? A ver, yo creo que hay una parte que es la estrella, que son el tema de los procesadores y los nuevos equipos, porque, vamos, han empezado ya, entonces ya no es un rumor, es una seguridad. Lo único que no sabemos son los detalles técnicos y las fechas, pero sabemos que saldrá. Digamos que es un rumor bastante atado. Sí, pero... Y por el otro lado, el muy esperado, el muy esperado, porque se ha hablado mucho, pero aquí no tenemos nada, o sea, esto es rumor puro, puro, el de los AirTags, el de estos dispositivos que nos van a permitir localizar la cartera, la mochila, y que yo creo que voy a tener que lanzarme de cabeza cuando salgan, porque pierdo más tiempo buscando cosas. Vamos, una de las funciones que más uso del Apple Watch es la función de que me suene el iPhone para encontrarlo. Bueno, pues cuando tengamos los AirTags, creo que los voy a estar utilizando todo el tiempo. Yo creo que a los AirTags casi les podíamos dedicar un día, un episodio, a lo que puede venir por ahí en todo este Internet of Things, porque el otro día estaba escuchando yo también un podcast que hace un youtuber que es familiar mío, y que lo hace con otros chicos que está más dedicado al mundo de la teléfono y Android y demás. Y entonces hablaban de esto, de los rumores sobre los AirTags, y uno de ellos decía, es que yo no entiendo para qué va a servir esto, porque es que la pastillita esta de para poner en las llaves, que va con Bluetooth, es que eso lo llevan vendiendo un montón de tiempo, o el localizador este que lleva una SIM. Y yo decía, pero tío, pero no te das cuenta que es que una pastillita, yo no sé lo que va a tener el AirTags, pero desde luego sé que va a localizar la posición. Sé que la batería va a durar un huevo. Ahí es la clave, yo creo que esa es la clave. La batería va a durar un huevo. Y sé que además, con los mil millones de dispositivos que hay de Apple, que van a poderlo reconocer dónde está, pierdas donde pierdas las llaves, siempre va a pasar un tío con un iPhone o algo, que va a estar cerca para que la pastilla pueda hablar con él y decirte dónde está. Si a esto le sumas que esa pastilla, pues a lo tonto puede tener un sensor de temperatura, un sensor de iluminación o un sensor de lo que sea, y puede hablar con otros dispositivos del hogar, pues es que las posibilidades son infinitas. O sea, yo ya empiezo a flipar con lo que se podría hacer con eso. Yo creo que efectivamente eso es carnaza para otro episodio que podemos preparar, porque además yo... Pero bueno, eso es uno de los grandes rumores. De los que no hay nada... El que se habla como inmediato casi, como es lo primero que tienen para presentar. Y de los que no hay nada, claro. Como para ser un evento, entonces aprovecharán para presentarlo junto con algún otro producto. Yo creo que ahí puede haber el megabombazo por parte de Apple. Me acaba de venir a la cabeza, pero es que creo que ahí se pueden hacer cosas súper chulas. No, y son esas cosas tontas que te ayudan en el día a día, o sea, que te hacen la vida más fácil. Son tonterías que puedes vivir sin ellas perfectamente, pero luego cuando las tienes te acostumbras y cuando no lo tienes lo echas de menos. Es como la tontería esta de buscar el teléfono. Lo usas luego montones de veces. Sí, si lo pierdes, te vamos. Yo lo estoy perdiendo siempre. Lo que me he dicho es, la próxima funda que me ponga, amarillo florecente, porque así me ahorro tanto buscar. Pero bueno, lo que íbamos a hablar hoy... Monitores... Exacto. Cosas serias. IMAX con pantalla infinita que se desborda como las piscinas por los lados. Sí. Yo creo que lo primero es también pensar, como ha mencionado Juan, todo el cambio que hay de arquitectura con los procesadores basados, no sé hasta qué punto basados en arquitectura ARM, pues Apple tiene que renovar toda su gama de ordenadores. Y entonces, no sabemos si van a haber todavía nuevas generaciones de productos con Intel o no. O directamente Apple se va a tirar a la piscina y nos va a traer ya lo siguiente de cada gama va a ser un ordenador con procesador propio excluyendo desde luego al Mac Pro y con un rediseño, porque claro, si traes el nuevo procesador, pues oye, ya dale un algo especial. Y lo que se está hablando, que lo habrá visto todo el mundo en MacRumors, Apple Insider, en FACMac y en todos los sitios en los que se publican los días sobre Mac, es que los analistas, estos que tienen información privilegiada tipo Mark... ¿Cómo se llama? ¿El de Bloomberg? Mark Ruman y Minchikuo pues hablan de los nuevos portátiles que van a venir, ¿no? Los MacBook Pro. Y además, y hablan cosas muy interesantes como el hecho de que van a quitar la Touch Strip, la banda esa... La... Sí, la Touch Bar. La Touch Bar, Touch Strip, la van a quitar porque parece que no ha generado el interés que se esperaba y que por fin han entendido que es que un ordenador Pro tiene que tener puertos. Tiene que tener puertos. No puedes hacer un ordenador Pro y que tenga dos USB-C y uno sea para cargar. Es que cuando tienes que conectar... Bueno, hay un rumor ahí de que volvería al MagSafe como conector de carga. Además, eso. Además, eso. Conector monético, sí. Ahí tengo el corazón... Ahí tengo el corazón dividido porque los que no lo sepan de los oyentes que a lo mejor son más nuevos en el mundo Apple, antiguamente o hasta hace pocos años los... El conector de carga no era un pincho que se introducía dentro del ordenador sino que era simplemente un imán al estilo de las nuevas fundas y del nuevo sistema de fijación que tienen los nuevos iPhone. Claro. Pero si es que ha sido... Se fijaba magnéticamente de manera que si te tropezabas con el cable ese cable se desprendía sin que tu ordenador se enterara. ¿Cuántos cargadores y cuántos portátiles habrá salvado al MagSafe? Sí. Muchos. Vamos. En mi caso, muchos. Uf. O sea, me encanta... Mi equipo, mi portátil actual tiene MagSafe. Me encanta cómo funciona. Decía antes que tengo el corazón dividido porque por un lado me gusta lo de un solo puerto para todas las cosas como es el USB-C pero es que la funcionalidad... O sea, esa ventaja que te da el MagSafe es muy buena. El hecho de que lo pones ahí y se conecta solo no hay peligro aunque te tropieces aunque tires del cable no pasa nada. sobre todo nunca más tienes que volver a mirar cómo estás poniendo el cable para entrarlo en el agujerito que parece que solo entran cuando estás mirando si lo quieres hacer sin mirar nunca aciertas. Esa es la enfermedad del USB y a mí no me funciona ni mirando. Siempre tengo que estar para arriba o para abajo. Para arriba o para abajo. Y cuando ya tienes una edad y no ves de cerca... Pero eso quién es? Eso estamos hablando de otra gente, ¿no? Claro, no. Hay usuarios de Mac que no ven de cerca pero son los... Pero esos gente de los primeros, ¿no? que empezaron. Pero vamos, el caso es que sí, efectivamente hay muchas novedades incluso recuperación de tecnologías de Apple que muchos vimos partir con dolor y que al final bueno, pues te acostumbras porque como no hay otra alternativa pues te venden un ordenador que le tienes que conectar un USB pues conectas el USB pero ¿qué os parece? ¿Hay alguna tecnología? Bueno, se habla del iMac que puede rediseñarse completamente yo me pasa un poco igual que con el iPhone que es que pienso el iMac tiene unas líneas tan depuradas y una imagen tan icónica que me cuesta pensar que se entiende por el diseño porque ya es... Sí, yo creo yo creo que pueden asemejarlo más al iPad que es lo que se habla es decir sobre el mismo frente menos grosor un borde más cuadradito con esquinas redondeadas evidentemente pero vamos como si fuera un iPad que le han pegado un gancho por detrás yo me imagino que los tiros van a ir por ahí porque además se da la circunstancia de que tienes menos necesidad de espacio por detrás porque tienes un procesador que se calienta menos los Apple Silicon todo es más reducido no necesitas tanto espacio y puedes hacer eso un iPad grande con un soporte pero es verdad que el iMac tiene poca margen de mejora estético porque es muy chulo pero vosotros yo siempre en la parte del iMac siempre o sea me ha parecido fantástico muy bonito la imagen es maravillosa pero siempre me ha dado pena a lo mejor es por mis inicios del mundo del PC y del cacharrear que si algún día se vuelve viejo y se queda tal lo tienes tienes que tirar la pantalla entonces la última persona en el 2012 con lo que tuve que hablar de esto al final fue Mac Mini y Thunderbolt Display la combinación de ambos era el mismo precio que un iMac pero la ventaja era que puedes cambiar el Mac Mini por uno nuevo y sigues aprovechando el monitor la verdad es que el monitor estoy delante de él ahora mismo y sigue funcionando de maravilla aunque es verdad que también se queda viejo porque ya no es 4K ya no es retina entonces todo va envejeciendo pero a vosotros os gusta el concepto del iMac o consideráis como yo que sería mejor monitor por separado y Mac Mini por el hecho de cambio una pieza y no lo tengo que cambiar todo yo voy a decir una cosa al respecto a mi me toca muchísimo las narices el que Apple no permita ya en sus iMac que se pueda hacer una sustitución de disco duro o de disco SSD y que lo ponga cada vez más difícil para ampliar la RAM creo que la RAM sí que se puede ampliar en los iMac actuales porque ya sería muy duro pero creo que Apple va en la línea de no permitir estas cosas sin embargo sí que creo que el iMac una de las cosas que tiene que ofrecer siempre y que no sé si está ofreciendo en los últimos años es que la relación calidad-precio sea muy buena porque si no haces lo que tú dices te compras un Mac Mini y una pantalla marca LG ya funciona la verdad es que cuando buscas porque yo he buscado un monitor que sea equivalente a la de la pantalla del Mac Mini es decir un monitor de 4K o 5K 5K ya ni te lo imaginas 4K con la calidad del iMac o la resolución en puntos por pulgada que creo que es lo importante en la resolución de puntos por pulgada que tiene un iMac con una cámara integrada con unos altavoces con un micrófono o sea que lo tienes todo y te lo buscas en un monitor por ahí y te vas a monitores muy caros o sea te vas a monitores de mil euros o más porque todo lo que encuentras por más abajo pues sí puedes encontrar 4K pero no tienes ni altavoces ni tienes cámara ni tienes todo lo que tienes y luego te montas el típico montón de cables por detrás del ordenador que esa es una de las cosas yo ahora tengo el Thunderbolt Display y el Mac Mini que tengo aquí hay un cable que va entre ellos y ya está no hay más y ahí tengo la conexión tengo USB tengo RJ45 para internet o sea el sonido cámara todo todo por un solo cable digamos que se avanzaron un poco al USB-C en aquella época de todas formas respondiendo a tu pregunta el concepto todo en uno está tan imbricado y tan asociado a la historia de Apple que dudo mucho que lleguen nunca a renunciar a ello no olvidemos que el primer Macintosh que se presentó ya era un todo en uno el iMac que es el que uno se refiere como la salvación de Apple el que demostró que Apple había vuelto al juego es un todo en uno el precedente digamos el Bondi Blue el precedente del que ahora tenemos en aluminio y cristal al principio era de plástico y CRT y un monitor CRT entonces está tan metido el todo en uno en Apple que yo creo que siempre van a tener un todo en uno cuando en el mundo de PC el todo en uno es un ordenador muy poco popular curiosamente si vosotros os compraríais un iMac o buscaríais monitor y un portátil monitor y un Mac Mini os gusta más el concepto tú tienes un iMac ¿no Dani? yo soy iMac yo soy pro iMac de toda la vida vamos y si fuera ahora ¿te volverías a comprar un iMac? si con gran dolor de mi corazón si con gran dolor de mi corazón si porque no veo una alternativa bueno la verdad es que espérate los portátiles han conseguido tal potencia y calidad de pantalla que incluso para las cosas que yo hago que es más cosas de visual edición de vídeo incluso para las cosas de más demanda de potencia y de gráficos que hago yo los portátiles ya funcionan fenomenal lo único que necesitaría una pantalla externa y un MacBook Air o un MacBook Pro de 13 de los actuales por poner un equipo más bajo con un monitor de 27 o algo así vamos encantado sí lo haría pero ¿qué elegirías antes? ¿esa configuración o un iMac? es que también depende un poco del precio porque yo uso un portátil también pero uso un portátil viejito porque lo uso para trabajo ligero es decir me da para el trabajo del día a día de Office demás usar el correo o incluso aplicaciones gráficas tipo Photoshop pero no me meto a editar vídeo en el portátil alguna vez lo hago así en plan para hacer una cosa muy rápida o cuando estoy fuera pero no es el ordenador ideal para eso pero sí me gusta mucho el concepto del iMac y ahora que tienen pantalla retina de manera que puedes ver como más información en pantalla yo creo que podría pasar del 27 pulgadas a un 21 pulgadas 4K de estos y estaría muy feliz porque es que además es una máquina que no es portátil pero digamos que te vas 15 días a la playa a un apartamento y te lo puedes echar al maletero sin ningún problema Alf yo creo que una de las cosas donde se podría innovar en el iMac es en la peana esa peana que por su forma es tan pesada hace que el iMac sea mucho más pesado de lo que debería a lo mejor ahí me estoy acordando de las peanas que tenía el antiguo monitor de Apple que eran dos patitas en los extremos y otra por detrás y tal eso perfectamente para ahí podría y cambiar esa peana es cambiarle la imagen completamente al iMac hombre piensa que la peana del Pro Display XDR sin que nos vayamos a algo similar pero estéticamente ya hay un cambio ahí a lo mejor puede ir por ahí las cosas es una más finita es como un palo no es como una placa ancha digamos que a lo mejor eso puede darnos una idea de por dónde van los tiros pero mi pregunta Alf era tú te comprarías o eres usuario de iMac comprarías iMac desde hace muchos años lo que he tenido siempre en casa son iMac pero es verdad que la progresión de los portátiles y las necesidades de comodidad me han hecho que mi sistema actual sea un MacBook Air del año pasado con una pantalla externa porque me permite en cualquier momento cerrar la tapa y me voy con el ordenador a otra parte y puedo trabajar esté donde esté cosa que es verdad que yo he llevado los iMac en el maletero y los he llevado en el asiento de atrás y los sujeto con un cinturón de seguridad me los he llevado porque para eso es un todo en uno pero claro la comodidad de un portátil de un MacBook Air que no pesa nada que lo metes en cualquier bolsa y te lo llevas y cuando llegas lo conectas con un HDMI a una tele para trabajar lo que necesites si lo necesitas en estos momentos para mi estilo de vida es una ventaja imbatible y el monitor entiendo que es un monitor normal o es un monitor con una calidad suficiente para parecerse a un retina no, no, no es un monitor normalito y moliente ¿notas mucho la diferencia con la pantalla retina? no tomo gollón las diferencias de repente como de quitarte las gafas a ponerte las gafas es que es una o sea yo la primera vez que vi una pantalla retina me quedé con la boca abierta es una definición es como pasar de ver la pantalla del iPad a ver la tele o sea es que es una cosa que dices pero lo ha pasado aquí me estoy quedando ciego o qué es y encontrar o sea yo creo que o sea Apple lo que está lo que mantiene fijo si os fijáis es la densidad de puntos 226 puntos por pulgada no me acuerdo ahora cuánto para los iPhone tiene una para los iPad tiene otra y para los monitores tiene otra por eso si os fijáis el de 21 pulgadas es 4K y el de 27 pulgadas es 5K y si hace uno más grande no va a ser 4K ni 5K tendrá que ser 6K o 7K para mantener siempre la misma densidad de puntos para que el tamaño del punto sea siempre invisible que es lo que tiene ahora la pantalla retina porque además también es verdad que aumentar la densidad de puntos más allá de eso es un poco chorrada lo hacen los fabricantes de móviles Android pero es que no tiene ningún sentido porque es que nadie tiene esa esa agudeza visual para ver más allá de 300 puntos por pulgada si es que esto ya se sabe de los tiempos de la impresión en papel estoy viendo la peana del Pro Display XDR y es que es un prodigio de ingeniería esto me parece que no lo van a meter en un iMac no porque vale valdrá tanto como el iMac esto vale mucha pasta entonces yo creo que la peana que tiene actualmente el iMac pues es posible que la rediseñen darle un poquito un cambio estético pero es que no veo una manera de hacer una peana sencilla y que se vea buena de buen material como es el aluminio y que dé una ventaja sobre la actual yo o sea es que como hemos dicho antes es un diseño que no es para nada se ve viejo obsoleto y lleva muchos años entonces es difícil mejorarlo si esto como decía Phil Schiller lo de can't innovate my ass anymore no puedo innovar ya otra mierda más que luego llega a la hora de la verdad lo presentan con la solución que nunca habíamos imaginado y se nos caen las orejas al suelo diciendo ahí va si pero es verdad que hay diseños que es que son difíciles de mejorar es que el iphone el nuevo el iphone 12 que al final al final es el diseño del iphone 5 bueno o del 4 yo diría más del 5 si más del 5 pero bueno yo diría que del 4 porque es un anillo de acero y con dos con dos paredes de cristal y yo es que de verdad que es que he sentido generaciones de iphone después que no estaban mejorando el diseño de ese iphone 4 si por supuesto el tamaño y todo demás pero es verdad que es que hay diseños que cuando son tan buenos son difíciles de mejorar y o sea otra de las cosas que tiene que tiene que salir es el el macbook pro de 16 pulgadas el grande y hablan de un macbook pro de 14 yo no sé si estáis de acuerdo en que salga un macbook pro de 14 entiendo que si sale uno de 14 es para sustituir al de 13 no tiene sentido que haya uno de 13 uno de 14 y uno de 16 claro pero es que entre 14 y 15 hay muchos intermedios es que 14 con 6 pues oye o 14 con 5 ya no es lo mismo que 14 ¿me entiendes? tiene sentido ni es lo mismo que 13 tiene sentido uno de 14 o tendría más sentido uno de 13 porque o en uno de 13 el que necesita mucha portabilidad tiene el de 13 el que quiere más tamaño tiene el de 16 o sea digamos tiene la gama más claramente separada en cambio si haces dos muy parecidos en tamaño la gama es más difícil elegir porque son muy parecidos no sé qué pensáis no claro o sea si yo a ver es que me imagino que Apple tiene hechas sus cuentas del tipo de personas que compran el MacBook Pro de 13 pero yo creo que ahora mismo el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 están ahí en una zona muy común quiero decir sí se pisan mucho claro entonces yo es que quizá lo que yo entiendo por no hablar del MacBook a secas que no sé si sigue es que ya no existe es que ya no existe directamente es el Air el Air de ahora es el MacBook de Confess pues fíjate fíjate y en el caso del Pro o sea para irnos un poquito más de Pro pensáis que Apple va a hacer sus propias tarjetas de vídeo dedicadas o tarjetas de vídeo externas externas yo estoy pensando en las externas en Thunderbird en Thunderbolt estoy pensando en las externas sí o sea pero claro ahora mismo las tarjetas de vídeo externas no son compatibles con Apple Silicon con los M1 no claro las hará la propia Apple las hará algún acuerdo con AMD para que yo creo que hará un acuerdo que proporcionará o sea no veo Apple claro exactamente lo que dice Al sí todo lo que es guarnición y demás pues si quieres editar vídeo y tener aceleración por hardware te compras una una caja externa de NVIDIA o del que sea sí pero ahora mismo no existe me refiero tienen que trabajar sí juntamente con pues entiendo que AMD que es el que les hacía las gráficas actualmente y a lo mejor colaborar para hacer una gráfica que funcione con Silicon o a lo mejor la hace Apple por su cuenta sí claro es que también es verdad que a Apple a veces no le va muy bien cuando deja estas cosas en manos de terceros y entonces llega un momento en que dice se acabó lo voy a hacer yo porque no lo estáis haciendo bien las terceras partes y entonces sí que es posible que haya un producto ligado a la parte pro de vídeo que sea el pro GPU y que se la puedas conectar a un Macbook la puedas conectar a un Mac Mini o incluso o sea puedas conectar a un iMac y entonces haces que tu ordenador pues tenga mucha más potencia para esas tareas no quiero terminar el episodio sin que hablemos de los rumores del Mac Pro este que dice que además de que estar trabajando en una nueva versión lógicamente adaptada al M1 también están trabajando en una versión que sería la mitad de tamaño no sé si es para los Mac Pro menos Pro o porque va a ser como ya la super mega condensación de la profesionalidad en un solo equipo pero bueno es otro rumor interesante que nos trae en el horno hablamos de la mitad de tamaño en la versión de Apple Silicon sí ya o sea dudo mucho que Apple vuelva a sacar un ordenador con Apple con Intel la verdad yo también yo también creo que no va a sacar ningún ordenador más con Intel porque sería un poquito ir contra ellos mismos sería como decir todavía no estoy preparado para llegar aquí y necesito tirar de Intel es posible yo no creo que saquen nada o sea Intel se acabó creo porque es difícil no sabemos los acuerdos que tendrán entre ellos de compra de chips a los que se habrá comprometido Apple para no desvelar sus planes a lo mejor tienen que sacar alguno sí pero yo creo que porque estamos hablando de que se han dado dos años de plazo o sea que a lo mejor pueden sacar como yo creo que en la anterior en la anterior migración de chips también hubo algún modelo con ganancia incremental sí una renovación de las tripas una actualización de configuraciones pero sí que es verdad que yo si hiciera lo que son nuevas generaciones ya de de productoras haría ya con es porque sería perjudicarse a ellos mismos como imagen sería como decir oye es que no llego y necesito seguir utilizando el Intel en estos modelos o sea a nivel de imagen sería muy malo y luego segundo estamos hablando de equipos más profesionales donde el cliente está más enterado un cliente se iba a comprar un procesador que está en vía muerta digamos es que me voy a comprar algo que sé que va a morir pronto porque el futuro está por otro lado que es el Silicon digamos que estaría sacando un producto ya muerto de nacimiento eso es una patata caliente que tiene que lidiar Apple que va a pasar con el Mac Pro porque a ver te voy a decir cuál es el precio bueno es que yo creo que no tiene ni precio base el Mac Pro si tiene una configuración base a partir de 6500 euros yo creo que será mucho más barato 6500 euros en el modelo Mac Pro así básico la configuración pues es que a ver tienes que estar pensando que es una inversión para unos cuantos años y yo entiendo la idea del Pro por lo que he oído y todo lo que se ha visto es que está o sea la base es muy cara porque es como unos cimientos muy sólidos para construir el edificio encima entonces la base es muy cara porque luego lo puedes ir expandiendo mucho cada uno lo puede expandir mucho pero digamos la tarjeta la placa base la estructura la fuente de alimentación todo eso como que está muy sobredimensionado para no tener problemas a futuro de ampliar todo lo que se quiera pues empieza por un nivel muy alto porque es una base muy sólida como si dijéramos unos cimientos para aguantar 100 pisos y de primeros te dan 2 o 3 pisos pero tú puedes ir siguiendo construyendo pisos si te acuerdas que acabamos de hablar de lo de las tarjetas de vídeo externos sabes que el Mac Pro que lo estoy viendo aquí tiene una GPU opcional si pero la tarjeta afterburner pero el Intel que justo antes de terminar el episodio me ha venido la idea loca del episodio que si no no sería un episodio de Fat Mac puede haber previsto Apple que un usuario de Mac Pro saque la placa con el Intel y la sustituya por un M1 de manera que vendan una placa base M1 para los que ya aprovechas la carcasa y te quedas la carcasa y todo lo demás es hombre la carcasa la carcasa tiene su valor la fuente de alimentación tiene su valor las rueditas esas eran caras como se hacen los PCs de toda la vida sacas la placa base no veo Apple y pones una M1 bueno pero se ha metido en el 6.000 napos ya se ha metido en un diseño totalmente modular se ha soltado hace un año claro y ha hecho un diseño un diseño precisamente pensado para eso para la facilidad de quitar y poner y cambiar cosas no está mala idea para los próximos 10 años el cambio de arquitectura es tan brutal pero si fíjate que tú en un en un Mac Pro perdona que es que a veces soy un soy un ignorante tú no el procesador el Xeon no va en un zócalo no no pero no estamos hablando de cambiar el procesador estamos hablando de cambiar toda la placa base sí pero actualmente tú lo compras con un Xeon de 8 núcleos lo puedes actualizar a un Xeon de 24 yo creo que sí que es totalmente modular no me he fijado en ese detalle pero creo que es modular bueno pues con esta pregunta lo dejamos llevamos ya media hora queremos ser fieles a nuestras propias limitaciones y no hemos hablado de pantallas de pantallas de las letras y cosas de estas un capítulo segundo sobre los rumores rumores que aquí seguro que la semana que viene hay nuevas cosas que echarse al gaznate esperamos que os hayamos entretenido y que os hayamos informado sabéis que tenéis nuestras redes sociales para enviarnos todos los comentarios o sugerencias o críticas que os merezcan nuestras aportaciones y nuestras discusiones nos encontráis en Facebook en Twitter y en LinkedIn en FACMAC y esperamos escucharnos pronto otra vez hasta pronto un saludo hasta luego nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!